Y yo soy mollo, y yo juega mío Y yo soy mollo, y yo juega mío Ori y yo juega mío, titi lái ni wajura Ori y yo juega mío, titi lái ni wajura O se mi lo le mba tati ni mojengyo Harole, epa mío, epa míkana jubare Obala Y yo soy mollo, y yo juega mío Y yo soy mollo, y yo juega mío Y yo soy mollo, y yo juega mío Oshe milore pata ni mojendo Arore epamio epamikana jubare Obama Ewa bami jojo pe Kajwa jubare Obama Kandagbada icho Kawa bata ope Egi tolu washe lore Ewa bami jojo Kijoti mojo, kijokwe manio Kijoti mojo, kijokwe manio Kori okwe mi, titi lai ni wa jura Kori okwe mi, titi lai ni wa jura Oshe milore pata ni mojendo Arore epamio epamikana jubare Obama Kogala Angell onyo jomi Achat yubare Anna Mabani jo mi, titi lai ni wa jura Marababa, marababa, pobarele Majuba jesua bangla Majosatu, majososi, holori aye Iba, iba, polu aru Marababa, marababa, pobarele Majuba jesua bangla Majosatu, majososi, holori aye Iba, iba, polu aru Maffi jo mi bega Maffi jo mi bega Maffi jo mi bega Maffi jo mi nyio Maffi jo mi bega Angeli mjolo aru Maffi jo mi bega 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 Apolio va a mi pegar